¡Ánimo señores! ¡Fanía 97! ¡Dicen! ¡Ahora la rival! ¡Ahora! ¡Fanía! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sapos, mojemos casacas de calera! ¡Dicenme con la Fania! ¡Para Brian TV! ¡El famoso oso! ¡Ay, vamos! ¡Para que en el barrio 497! ¡Vexcite! ¡Valgo del mercado Godeus! ¡Vide a sus pequeños champios! ¡Aroa rayado el cielo! ¡Preciosa magnana! ¡ thu en la cana! ¡. La banda del mercado Porque los indecen Pasones que otros Si no te hagan la cara Cabezo a Paco Luqui El de Pache Dime dónde estás Omar Zora Si no voy a dar la mejor de Puebla Y para el 97 Para menos de Jalapa Veracruz Yo quiero encontrar Dónde estás Y que no se cotizan Sentimiento, sabor, carcita Y si no me ponen Mis perras del mar Mis amores en mi alma Dime Con el músico de la cor Con el músico de la cor Y un con el de Pache Y este día Allá en la cara Dime Dime dónde estás La perra del mar Dime Para maquinas Doña Cucu Los ángeles calipas Para ellos tienen un rato de chonaca Su amor, la morrita Su pequeño chaval Siempre con la mano Mis cheladas apuditas Para el grupo Paniacor Cristian Están Para el momo San Felipe La hermosa carita La bella y ve La bella y ve Para maquinas Para maquinas La bella y ve La hermosa chica Y solitario La bella Llega los primos Chicharri Y Choco Organiza hacia los barrios Escucha Para la bella y ve Para la bella y ve Escucha la amor secreto De parte de la hermosa casita Para lo que las decoras Dice La bella y ve Ahora La famosa Chevy Mami Ricky Para la bella Fue en manzanilla Los de la cuarenta poniente Ese patita Son los Bienvenidos hoy Autopartes Peri 4 6 Podiente Cabezón y Costras Producción Estrillo Mandita Bencillán Y las 10 Y las 10 El famoso Iván Posito San Agustín Nascos Llamo Pokémon Las altas De Calera El Lúmen De la luz Aluche Gente Y babas Chico Y no Hay al acción No lo que matan Nieto Pelotir Nuevo El ángel David Para los famosos Fingis Amor Y Lucy Y toda la calle 12 El barrio De la luz El barrio De la cotona El fugi Siempre con la paria Con las nenes de sabor La van a ver De mario Para Abra La chica Su canonita Un abra Para El marzo Con la bella María Mercado Por el dos El famoso Chicano Mi nena De sabor Siempre Esta noche Abrimos Un dinero De 20 Preciosa María Y su amor Es postras Allá en la cana Producción es video Mercado Por el dos Para Las cosas Y su amor Nightly La van a Santa Rosa Ojo titán Un sabidito A mi su amor Rubén La pequeña Yami Para Las famosas Siki Ricky La vamos La vamos a renaliz Su chavo Sentimiento Agoniza El impresionante Sonido Fania 97 Bueno vamos Al cabezón Con las posiciones Guido Hasta la cana Benzina